nosotros le predicamos la palabra de Jehová porque la fe viene por el oído y escuchar la predicación de la palabra de Jehová que nosotros le anunciamos ya va, ya va, ya va no me empuje vamos, vamos que falta tomar la foto listo con la cámara y como dice y como van a oír si no hay quien les predique y listo la cámara y como predicarán si no fueran enviados y como predicarán si no fueran enviados y como van a predicar si no han sido enviados que me responda un protestante usted es pastor y va a predicar y a usted quien lo envió a mi me envió Pánfilo y a Pánfilo quien lo envió Petronilo a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco tiene que ser enviado Pablo fue enviado quien lo envió los apóstoles de Jesucristo a usted pastor quien lo envió nadie usted mismo se envió o lo envió o lo envió a Pánfilo y a Pánfilo nadie lo envió él mismo fundó su iglesia y lo envió a usted él se engañó y lo engañó a usted quien ha enviado a esos mentirosos nadie ellos mismos se han nombrado pastores ellos no vienen de Cristo a mí me envió Cristo ah usted lo envió a Cristo está bien Cristo vino hace dos mil años como lo envió a usted a una revelación así no dice la Biblia la Biblia no habla de esa manera o compruébelo con la Biblia eso no existe vieron cuando le preguntaba a los a los culanos pastores compruébeme que la iglesia suya es la de Cristo porque si usted me comprueba que la iglesia suya es la de Cristo usted es apóstol de Cristo usted ha sido enviado por Cristo entonces yo tengo que escucharle y dijo el pastor Víctor muy frescolita dijo el pastor no evangelista perdón el evangelista Víctor dijo muy frescolita eso a mí no me importa saber cuál es la iglesia que viene de Cristo a mí no me importa ¿sabe por qué no le importa? como a los otros pastores porque ahí le descubrimos que no vienen de Cristo a ellos no les importa que lo descubran a nosotros si nos importa para descubrir que no son enviados que no vienen de Cristo vuelvo a retomar aquella frase que me dijo un hermano me gustó mucho lo que decía el hermano que está leyendo y la voy a robar para toda la vida decía él fue evangélico y volvió a la iglesia y en las reflexiones que él tenía él decía si yo hubiese vivido en el año 1000 hubiese tenido la oportunidad de ser evangélico testigo pentecostal adventista mormón cualquier secta a cual secta hubiese pertenecido en el año 1000 a ninguna protestante porque no existía ninguna si usted hubiese en el año 1000 usted hubiese sido como su abuela católico porque no existía en las sectas porque los cristianos no tenían varias opciones solo una opción una única iglesia la católica hasta el año 1520 que el diablo utilizó a un sacerdote del dios altísimo que se salió de la iglesia como judas traidor traicionó a la iglesia y entonces fundó otros cristianos no de los que vienen de cristo cristianos modernos que vienen de martín lutero cristianos de mentira que no son enviados por nadie que se envían ellos mismos que se pagan y se dan los vueltos a partir del año 1520 nacen los protestantes y después del año 1520 van saliendo varias sectas y ya hay varias opciones para ser cristiano cristiano verdadero o cristiano falso ahorita usted ve la multitud de sectas que se llaman cristianos y yo lo comparo con un embú del año 1520 para acá ancho el embú ahí están todas las sectas pero del año 1520 para allá finito el embú solo la iglesia católica para llegar a Cristo del año 1520 para allá solo los cristianos católicos que vienen de Cristo como van a ser si no son enviados como van a predicar si no son enviados pues yo predico aunque no se ha enviado pues si usted predica aunque no se ha enviado usted es un falso profeta porque usted nadie lo envió usted se nombró solo pastor y viene engañando a los tontos y eso no es correcto no debemos hacerle caso a aquel que venga autonombrando ese pastor y por eso dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 que es necesario quitarle la máscara a esos que andan predicando que dicen que son apóstoles evangelistas profetas pastores pero que no lo son y dice la Biblia llegó el momento de que le quitemos la máscara y que quede al descubierto que son falsos Apocalipsis 2 yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puede soportar a los malos que no puede soportar a los malos que clase de maldad vamos a ver y has probado a los que se dicen ser apóstoles y has probado a los que se dicen ser apóstoles la Biblia enseña que hay pastores evangélicos que ellos mismos se dicen ser apóstoles ellos mismos se dicen que viene de Cristo pero ustedes y yo sabemos que su iglesia fue fundada hace 10 años 50 años 100 años ¿cómo vienen de Cristo? se dicen ser apóstoles repita lo último y has probado a los que se dicen ser apóstoles aquí la Biblia dice que hay que probar a esos que se llaman apóstoles hoy los estoy esperando porque los quiero probar y si llegaron los voy a probar y ustedes van a comprobar que no son apóstoles y hay que probarlo y la Biblia me lo permite y la Biblia me lo manda y Dios me lo aplaude hay que probar a esos que se llaman apóstoles si son apóstoles que lo demuestren repítalo y has probado a los que se dicen ser apóstoles y vamos a ver cómo han quedado ante el público ante las cámaras que ustedes lo han visto y no lo son y no lo son y los has hallado mentirosos ¿qué? y los has hallado mentirosos ¿qué? y los has hallado mentirosos vean los videos a ver si no les he quitado la máscara y ustedes lo han visto como mentirosos y se ponen bravos porque le digo mentirosos ¿por qué me dicen mentirosos? no me digan mentirosos pues no digan mentiras ¿cómo se le dice a alguien que dice mentiras? mentirosos lo he probado y los he filmado y los seguiré filmando y si hoy vienen los voy a filmar y ustedes lo verán lo voy a comprobar de que no son apóstoles de Cristo que se llamaron ellos mismos apóstoles pero son unos que lo digan la Biblia y los has hallado mentirosos porque hay católicos que todavía no los han hallado mentirosos porque no los han probado porque andan diciendo que eso es lo mismo porque los engañaron se dejaron engañar y dice que eso es lo mismo no señor no es lo mismo siga al Padre del Guistoro en las redes sociales en Youtube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios visite la página web del Padre del Guistoro y recuerden hermanos si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva a un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados Santiago 5 19 a 20